De tanto subir y bajar escaleras, los protagonistas de REC se pusieron en forma durante el rodaje. Lo sorprendente es que los sustos de la película también provocaron que los espectadores quemaran calorías. ¡Pablo! ¡Pablo! Concretamente quemaron 101 calorías. Un estudio de la Universidad de Westminster ha demostrado que ver películas de terror triplica el gasto calórico. 90 minutos pasando miedo delante de la pantalla sirven para quemar una barrita de chocolate. El equivalente media hora de paseo. Detrás de esta teoría hay toda una explicación científica. El estrés que nos genera el miedo hace que el corazón bombee más rápido la sangre. Que la respiración se acelere. Y la adrenalina se dispare. Una combinación que triplica el consumo de energía. Que gastaríamos sentados en la misma butaca, sin película. 184 calorías, las mismas que gastaría Danny Torrance pedaleando por estos pasillos durante 40 minutos, son las que quema un espectador viendo el resplandor. Según el estudio, la película que más energía consume. Creo que tienes razón. Por supuesto, dentro de la misma película, no todas las escenas queman lo mismo. La tensión de estar esperando ese sobresalto que acecha, pero que no termina de llegar, nos hace consumir energía extra. Aunque el susto inesperado acompañado de sonido atronador, Sigue siendo el rey del terror y de la báscula. El momento en el que saltamos en el asiento es cuando más calorías quemamos. Así que si por alguna razón usted hubiera cenado puré de guisante antes de ver El Exorcista, su báscula no lo notaría. La impresión que produce ver al diablo haciendo abdominales consume las mismas calorías que 200 gramos de salsa verde.